qué tal amigos y amigas del tranque digital un alboroto ha comenzado a resurgir en diferentes redes sociales en diferentes medios de comunicación independientes y también páginas porteristas un audio de félix maradiaga donde critica a otros opositores donde también dice que le han mentido los nicaragüenses bueno la verdad que es un audio bastante comprometedor de félix maradiaga es una llamada telefónica que tuvo y bueno han compartido este audio que está cazando revuelo en redes sociales se los quiero compartir a continuación también quiero compartirles un vídeo donde félix maradiaga prácticamente acepta que estas fueron sus palabras y pide disculpas aclarando un poco todo lo que sucedió entonces tenemos en este momento uno de los personajes líderes de la oposición nicaragüense en en el extranjero no que ha sido sacado a la fuerza por parte de la dictadura pero envuelto en todo este alboroto es decir compartir el audio y luego el vídeo de félix maradiaga a continuación nos vemos hasta la próxima que a nivel de los liderazgos digamos nacionales importante la gente no quiere trabajar está muy cansada porque estoy viendo que realmente esto no va a funcionar no funciona a la hora de conseguir el dinero para hacer cosas como contado con la con la mitad los dedos de una mano verdad y estamos tratando de fingir ante nicaragua de que le estamos haciendo huevos para de las cosas que hasta ya está todo mundo colgando los guantes verdad y yo he tratado de ser muy discreto muy cuidadoso no dice no le he querido contar a nadie esto que está pasando pero la verdad de las cosas que el desgaste económico es inmenso no está apoyando económicamente prácticamente nadie y entonces implica que no tiene que estar solventando económicamente para poder sobrevivir quiero este como equipo y íntimo primero decirles que lo que están pasando acá en lo que yo yo voy a tener una conversación muy seria con 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 varias gente pronto decirle bueno decidase qué va a pasar acá pues verdad porque cuando se construyó la 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 vocería colectiva la vocería de monteverde era precisamente para ver cómo se podía jalar la carreta de manera más conjunta verdad porque monteverde no se está moviendo como se debería estar moviendo los otros espacios no han estado a la altura son espacios muy dispersos no tienen acceso internacional un desgaste también de la imagen pública es cosa que me traería sin cuidado si no fuera por el hecho de que este desgaste realmente va a ser un desgaste colectivamente aquí está en este lado y amedardo con todo el niño del mundo pues lo sumas pero te tienes que comprarle en el boleto aéreo y rota en el aire experto y si yo escribí un correo va a tener el correo pues tampoco me estoy diciendo cosas muy confidenciales pues cuando uno quiere sumar un liderazgo es para que te ayude verdad yo lo quiero mucho verdad pero pero también implica pues que gente que que no viene con el pan de bajo el brazo no más agua sebastián y juan este no acepta ser segundo de nadie de necesitarle también tendiendo la alfombra roja para que pueda trabajar después quiere estar con la otra gente con por ejemplo la estructura que puede tener tamara que puede tener violeta granera y ustedes saben quién está detrás de todas ellas pero como estrategas estoy obligado a mencionar en este espacio pues muy confidencial de que con todo el cariño inmenso que le ponen era todas las personas pues tenemos que ver lo que está pasando en la mesa de concertación y el grupo de él y martínez con la de la mesa de la de la de ahora con este otro grupo de mí en los vegetales y todo el mundo quiere y sin mencionar obviamente a estas cosas más cercanas con las que tenemos relación como pudo de verdad estamos en un teme de impasse al punto tal de que ya hay recomendaciones a más alto nivel de bajarle el gas de que los liderazgos importantes nos concentremos en nuestro autocuido que nos concentremos en la recuperación de nuestra de nuestro oxígeno económico y familiar y tratar de llevar las cosas a un pt noticias ante la radicalización de la dictadura como es la persecución a la iglesia católica el robo de la uca lo que le están haciendo a la compañía de jesús los recientes secuestros de estas jóvenes hemos estado trabajando sin descanso día y noche en acciones de incidencia y de denuncia y es por esa razón que no me he querido referir a ningún tema que nos desenfoque o nos distraiga de lo verdaderamente importante sin embargo se ha dado un ataque claramente diseñado por la dictadura en este caso una serie de audios de llamadas personales que tuve en un espacio íntimo que yo suponía seguro estas llamadas fueron grabadas naturalmente sin mi consentimiento haciendo uso de métodos que solamente puedo definir como espionaje y se le hicieron llegar a un medio de información digital del sur de la florida y se han compartido ustedes recordarán que hace algunas semanas voceros de la dictadura en managua venían diciendo que esta filtración sobre mi participación en monteverde se iba a conocer pero a pesar de la manipulación de los audios que se ha hecho de forma tal que mis palabras son sacadas fuera de contexto yo quiero hacerme responsable por lo que dije ahí y es que efectivamente cuando uno tiene estos espacios privados a veces tenemos momentos de catarsis en mi caso expresé voy a decirlo claramente frustración cansancio agotamiento por la situación que está pasando en nicaragua por la situación de la oposición por no tener siempre las herramientas para poder responder como quisiéramos frente a las arremetidas de la dictadura que nos roba la paz y que está persiguiendo y encarcelando a un pueblo inocente esas mismas preocupaciones las he compartido con total franqueza con el plenario del proceso de monteverde del cual yo participo y soy y soy uno de los voceros quiero reconocer que esas preocupaciones han sido escuchadas con empatía y se han venido resolviendo muchas de esas preocupaciones por lo cual yo quiero reiterar mi compromiso con ese proceso de concertación de la oposición en cuanto a lo que dije sobre mis hermanos mis colegas de lucha yo los he contactado en bilateral les he expresado mi alta estima mi cariño mi admiración y hemos acordado seguir trabajando juntos para librar a nicaragua y no distraernos por estas cosas y es la misma invitación que le hago a no caer en estas provocaciones en estas distracciones en seguir trabajando juntos por la libertad de nicaragua y pedirle su comprensión esta será la primera y última vez que me voy a referir a estos audios porque no nos vamos a distraer no vamos a dejar que nos dividan y seguimos para adelante muchas gracias que señor les bendiga gracias 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 y yo yo y no ¡Gracias!